y y pasamos no quiero buscar son dos sepan ¿Te viste cómo se mueve? Ajá ¿Te viste cómo se mueve? De la nada aparece una sombra de tamaño considerable la cual agarra bolas de fuego y se observa que está lanzándolas a la ciudad y de la misma forma desaparece de pantalla. Esto fue un reportaje hecho por la televisión local y nadie más pudo observarlo al menos no de manera presencial. Uno de nuestros seguidores nos envió el siguiente caso. En el municipio de Tepeji de Río Nidalgo unos habitantes grabaron algo impresionante en un cerro. Vamos a ver lo que registraron. Mira, ¿ya viste? Cállate. ¿Lo viste? Sí. ¿El nombre? Sí. ¿Lo viste? Viste. ¿Viste a todas las relaciones? Sí. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste a todas las relaciones? Sí. ¿Ya viste cómo se mueve? ¿Ya viste? ¿Ya se apagó? Ya se apagó una ¿Ya viste? Ya se movió del lugar Ya se apagó ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo se mueve? ¿Ya viste? Ya se apagó ¿Ya se apagó? ¿Ya viste? Ya se apagó Nuestro seguidor Antonio Medina nos envía el siguiente caso Las cámaras de seguridad de su cochera captaron algo en su puerta que es impresionante Vamos a ver un par de capturas de este evento Es que no viene un par de capturas y no guardó En el par de capturas de下 Alcidad de la Georgia Alcidad de la Georgia Alcidad de la Georgia Alcidad era mucho más importante En el 이쪽 de Alcidad de la Georgia nos envía el siguiente video. En una clase de enfermería ocurre un evento paranormal bastante extraño. Vamos a ver lo que le sucedió. Claudia Romero nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en su casa suceden eventos extraños constantemente. En una reunión al tomar una foto a unos familiares en la escalera del lugar se deja ver un rostro escalofriante. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Leonardo de Ecuador nos envía el siguiente caso. Por la noche un joven grabó el exterior de una escuela en donde en una ventana se deja ver un espectro escalofriante. Este es el documento. ¡Uy! ¡La verga! Manuel Torres nos envía el siguiente caso. Al grabar a su pequeño hijo algo aterrador aparece junto a él. Esto fue lo que le sucedió. Dante Warzone nos envía el siguiente caso. En un accidente trágico que ocurrió en una carretera entre los fierros calcinados se dejan ver una serie de presencias que son escalofriantes. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Vamos a verlas. En un poblado al hacer un funeral se suscita un evento sumamente aterrador. Vamos a verlo. Amén. 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 Marc nos envía el siguiente caso. En una comida con su familia al sacarle una foto a la vitrina del lugar se deja ver un rostro fantasmal impactante. Amén. 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 Pero no hay nada. Luego la cámara no la quiere enfocar. Cuando notamos que tenía que presionar el pecho para que hablara. La cámara no la quiere enfocar. Ya no quiere. A ver, apágale. Apágale, hay que apagarle. A la bestia. Y cuando iba a presionar su pecho, empezó a reír. Aquí dice, pruébame. Dice, pruébame, presiona mi pecho y escucha mi risa. Dante Warzone nos envía el siguiente caso. Unos jóvenes al grabarse en un edificio, en una de las ventanas se deja ver una sombra escalofriante. Este es el documento. Marcelo Espinosa de Chile nos envía el siguiente caso. En un incendio que ocurrió en Viña del Mar, en medio de las llamas aparece un ser sombra impresionante. Vamos a verlo. Observen atentamente. De la nada aparece una sombra de tamaño considerable. La cual agarra bolas de fuego y se observa que está lanzándolas a la ciudad. Y de la misma forma desaparece de pantalla. Esto fue un reportaje hecho por la televisión local y nadie más pudo observarlo, al menos no de manera presencial. La que agarra bolas de fuego y se observa que está en la ciudad. La que agarra bolas de fuego y se observa que está en la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.